¡Suscríbete! Hoy, yo sigo caminando solo Hoy, más lindo y fumando un poco Hoy, sigo caminando solo Hoy, más lindo y fumando un poco ¿Qué decís? ¿Qué contás? Hoy te voy a olvidar Hoy en ti no voy a pensar más Estoy en un estado particular Es que me río del mundo por no llorar Estoy pensando en una historia que no sea para pensar Estoy pensando en la vida para no pensar más Si querés acompañarme no lo dudes Vamos que se enciende Hoy, yo sigo caminando solo Hoy, más lindo y fumando un poco Hoy, yo sigo caminando solo Hoy, más lindo y fumando un poco Si me subo al auto no sé dónde manejar Si me subo al micro no sé dónde viajar Estoy en un estado particular Estoy mirando al mundo Si querés, si querés nos quedamos acá Si querés, si querés nos fumamos allá Una y otra vez estoy flipado Hablando con mi mente delante Hoy, yo sigo caminando solo Hoy, más lindo y fumando un poco Hoy, yo sigo caminando solo Hoy, más lindo y fumando un poco Hoy, yo sigo caminando solo Hoy, yo sigo caminando solo Hoy, yo sigo caminando solo Hoy, más lindo y fumando un poco Hoy, yo sigo caminando solo Hoy, más lindo y fumando un poco Hoy, yo sigo caminando solo Hoy, más lindo y fumando un poco ¡Gracias!